hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo si aún no me conoces mucho gusto mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal el día de hoy les quiero compartir la segunda parte del tour por el jardín de doña marta espero que disfruten mucho de este recorrido y si aún no han visto la primera parte los invito a que lo vayan a ver bienvenidos estoy muy emocionada de compartirles la segunda parte del tour por el jardín de doña marta y empezamos con una calatea enorme para que unas petunias esta bromelia tiene tres flores está gigante también acá bueno ese de arbolito no les es el nombre acá tiene otra calatea la cuna de moisés de hermosa que están por ella tiene unos centavitos una hoja de un caladio esa grapto petalón está preciosa y colgando se mira muy muy bonito y empezamos con los geranios miren ese anaranjado de precioso que está ahí acá vemos un helecho está muy bonito también aquí en este jardín por ejemplo hemos mirado tanto en el primer tour como en este tour vamos a mirar muchos helechos de este tipo y de los conocidos como cuernos aquí tienen muchos helechos doña marta miren aquí en el fondo también hay una grapto petalón acá hay un geranio anaranjado creo que de ese no tengo tengo que conseguir de ese también bueno aquí hay una cola de marrano un cola de marrano también está muy florecido ese es como anaranjado también que hay una vegonia está muy bonita sus hojas bueno esta planta no sé la que tiene las hojas alargadas no sé su nombre bueno en el fondo también tiene un cactus de navidad bueno por aquí tiene anturios muy pequeñitos pero ya están floreciendo tiene un verde un rosado miren está de preciosa miren esas flores moradas bueno y aquí es el hecho miren por ejemplo aquí hay un geranio combinado está muy bonito también y sus hojas muy muy verdes y miren esta de hermosa esa flor es muy extraño pero está preciosa creo que la conocen como zapatico bueno acá hay otro lecho muy verde precioso miren ese de bonito creo que esa de las hojas largas creo que son orquídeas no estoy muy segura bueno por aquí tiene geranios más geranios están muy bonitos también miren este de aquí es muy oscuro y me contaba que es muy joven y por eso tiene tantas flores y trae muchas flores también es un rojo muy oscuro quiero conseguir de ese también bueno por allá en el fondo hay otro cuna de moisés está preciosa las hojas muy brillantes bueno aquí hay unos anturios muy pequeñitos rosaditos rosaditos miren estos de aquí este por ejemplo ya trae una flor miren ahí le trae una flor y esas hojas de bonitas muy grandes y esas hojas de bonitas muy grandes miren este está también muy florecido tiene muchísimas flores sino que su olor es un poco más pequeña y un poco más termina como en punta miren esta cola de marrano hermosa esta es anaranjada igual que la que vimos hace un ratito bueno aquí hay más geranios rojos rosados muy bonito ahí es el hecho lo sembró en un tronco miren ese cactus tiene muchos hijitos está muy bonito algo que me llama mucho la atención de este jardín es el tamaño de las hojas de los anturios son gigantes bueno aquí hay unas bailarinas o pendientes de la reina blancos estos geranios están preciosos esas hojas están muy grandes y muy brillantes es porque son muy jóvenes estos geranios en cambio los que miramos en el primer tour son un poco más viejos más viejos en comparación con estos de aquí bueno por acá ahí esa es una chiflera ahí tiene un helecho también y por acá miren ese anturio blanco bueno no es blanco en su totalidad tiene unos contrastes rosados está muy bonito esas hojas me encantan están grandotas bueno este es un geranio doble totalmente blanco y está muy florecido bueno por acá tiene petunias esas de dos colores morado con blanco y miren de preciosos y miren de preciosos este colón está gigante esas hojas y esa combinación de colores está preciosa también bueno por ahí tiene un helecho un poco más pequeño me encantó mucho esa ese colón está precioso bueno más geranios ah bueno este es un geranio malvón está muy florecido también y este tampoco no he conseguido bueno por estos días quiero conseguir de ese bueno acá hay una petunia de esta también tengo bueno esta petunia blanca está preciosa está muy bonita bueno este también es un geranio malvón y está combinado de rosado con blanco es muy agradable esa combinación bueno esta de geranio bueno estas son unas petunias mini y miren de florecidas que están bueno a mí también me gustan mucho las petunias por ahora no he conseguido pero más adelante quiero conseguir de esas miren aquí tiene una corona de cristo está gigante y cuántas flores tiene y trae muchos hijitos también esta planta miren de cuántas flores trae bueno acá tiene un geranio un antorio también bueno y esta de aquí es una begonia una begonia tuberosa y florece blanco por ahí trae unos unos botoncitos ya está muy cerca de florecer acá hay más antorios y muy florecidos bueno esa plantica de ahí no sé cuál es su nombre acá está otro antorio y a este se le nota más ese contraste de blanco con rosado en su flor bueno por acá tiene otro antorio apenas lo sembró bueno acá tiene una begonia petunia esta es la que las plantamos hace poco y miren de preciosa esta petunia y es negra no sé si se alcanza a apreciar en la cámara pero es negra su flor nunca la había visto solo la había mirado en fotos pero nunca la había visto directamente y miren de bonito ese la combinación de negro con blanco están muy florecidas esas petunias por eso me gustan mucho también estas plantas porque florecen demasiado pero son toca tener un poco más de cuidado con estas plantas bueno acá hay más lechos cuernos miren el jardín miren el techo por ejemplo ya le colocó un una lámina translúcida para que las plantas no no las afecte la falta de luz bueno acá tiene otro colon enorme esas hojas están preciosas bueno acá tiene anturios geranios bueno de ese sí si tengo también aunque no está así de grande pero pero ya conseguí de ese también acá hay unas bailarinas una plantica de romero bueno aquí están las pendientes de la reina está muy florecida también trae muchas flores y está muy florecida bueno esta es una vegonia bueno acá tiene otra vegonia un sedum miren miren esas petunias de florecidas tan hermosas desde el lecho como se observa como se observa el jardín esta es la llegada de de la casa de doña Marta miren de hermoso bueno acá tiene sedum sedum un sed bueno dos sed dos tipos de sedum por aquí hay geranios también de crisantemos cortemos bueno esta flor que aparece bueno esta flor que está aquí la conocemos como rosa amarilla y es una planta medicinal bueno aquí en este árbol ella organizó y colocó petunias geranios aunque estas todas estas plantas de aquí bueno aquí hay un calancho está muy bonito a pesar de que todas estas plantas de aquí están a la intérper y aquí el techo que miramos anteriormente no las protege pero igual están muy bonitos los geranios están muy saludables están muy saludables las petunias que ellas les afecta muy rápido la lluvia pero aquí se han logrado mantener están muy bonitas bueno aquí viene el lecho y miren de bonito ese cielo bueno espero que hayan disfrutado mucho del tour que hayan pasado un rato agradable no se olviden de suscribirse a mi canal de compartir el vídeo de darle me gusta si es que les gusta este contenido que comparto por este canal y finalmente gracias por estar aquí